de la agenda 2040, porque uno de los objetivos que se planeó en la construcción de esta agenda es visitar los 125 municipios del departamento y preguntarle a todos los antioqueños, pues cómo se imaginan la Antioquia en unos 20 años, cómo se imaginan nuestro departamento en ese tiempo y por eso pues está con nosotros durante esta emisión Claudia García Lobo Guerrero, quien es la directora de planeación de Antioquia, porque ya la agenda ha llegado a 116 municipios del departamento. Directora, buenos días y bienvenida a esta mesa. Buenos días Pablo, un saludo muy especial para todos los antioqueños y antioqueñas que están conectados con Teleántica, que son muchísimos en todas partes y estamos súper contentos, ¿se acuerdan cuando estuvimos acá hablando sobre iniciar esta ruta? Nos decían, uy eso tan largo, tan difícil, pues ya llevamos 116 municipios, estamos terminando el Valle de Aburrá y ha sido una experiencia maravillosa. No me han preguntado nada, pero voy a decir tres cosas. Sí, sí, sí. Tranquila, pero usted es de la casa, ¿no sería cierto? ¿Usted es de la casa ya? Sí, adelante. Le hemos hecho tantas entrevistas que ya saben. Ya, tres súper como hallazgos, hay unas preguntas que nos hacen siempre, como ¿qué se han encontrado? Y hay unas ideas súper poderosas. La primera tiene que ver con la disposición que siguen teniendo todos los antioqueños y antioqueñas para conversar, para dialogar, para construir, para soñar en el futuro. Porque otra pregunta que nos hacían es, este sí será el momento de hacer esto, la gente está preocupada por la pandemia, tiene problemas económicos y por el contrario hemos tenido una fiesta de la esperanza, de la construcción de los proyectos, de las ideas, entonces eso nos hace mucha ilusión. reconocimiento a los alcaldes y alcaldesas de Antioquia sin los cuales no hubiera sido posible hacer esto. Súper juiciosos, súper líderes en sus territorios, convocando, participando. Tuvimos hace poco una reunión con la directora nacional de planeación contándole esta experiencia de Antioquia que quedó gratamente sorprendida, también hablamos sobre eso un día, y nos dijo cómo son capaces de hacer eso. Pues con coordinación, articulación, trabajando unidos, como es el mensaje de la gobernación. Y el tercero, liderazgo de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, eso es impresionante. Además fue como una bola de nieve. Entonces en los primeros encuentros teníamos algunos niños, algunos jóvenes, y en los encuentros ahora siempre tenemos voceros juveniles, siempre tenemos a los niños de voceros de sus territorios. Los voceros de muchos municipios fueron niños de 11 años, 12 años, que nos contaron todo el proceso con mucha responsabilidad, con mucha lucidez, qué pasó en su territorio, qué sueñan. Y eso es muy bonito porque eso nos genera voluntariados, nos genera nuevos liderazgos, nos genera solidaridad. Hay un saldo pedagógico hermoso en ese ejercicio. Entonces estamos muy contentos. Claro, porque además son esos los que hoy tienen 11, 12, los que en 20 años tendrán 30, ya tendrán su familia, tendrán que haber pensado en el ejercicio del trabajo, la educación. Excelente. ¿Para dónde van esta semana? Y hemos visto imágenes, veíamos, hay imágenes también de comunidades indígenas que las han metido a este programa también, o sea, porque es que Antioquia la gente cree que todos son así como usted, bonito, bonito, no. Antioquia es multicultural, aquí tenemos morenos, crespos, indígenas, blancos, negros, de todo. ¿Cómo ha sido meter todas las personas a conversar sobre esos temas, de cómo verse y para dónde vamos este fin de semana? Bueno, dos respuestas son necesarias a esa pregunta. La primera es, vamos en la ruta territorial, vamos a Urabá, vamos a estar en Carepa y en Arboletes, cerrando los zonales, recuerden que hacemos los recorridos por todos los municipios, es decir, ya estuvimos en los municipios en Urabá, pero vamos a hacer los zonales con el gobernador. Esa es la ruta territorial, la que va a los 125 municipios de Antioquia. La ruta poblacional es una ruta especial para nuestros pueblos indígenas y nuestras comunidades afro. Tiene un sentido súper poderoso ese, reconocer esa riqueza étnica, esa diversidad, hacer que ese proceso sea pertinente también desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de los saberes, esto es un diálogo de saberes, y entonces la hacemos, esos son 18 encuentros que suceden en el territorio, pero que tienen como esta protección reforzada para que esa participación pueda ser eficaz desde el punto de vista de la lengua, por ejemplo, en la que se realiza, o la metodología del taller para que sea adecuada para unos y otros. Y en esto hemos estado acompañados, pues por supuesto, de la Organización Indígena de Antioquia y de la consultiva afro, que nos ha ayudado a ser muy pertinente esta ruta. Buenísimo. Directora, ¿cuál es el sueño de los antioqueños que más se repite? Bueno, hay muchos elementos, yo creo que cinco o seis que son muy fuertes. El primero tiene que ver con una Antioquia de la no violencia, una Antioquia que construye la paz. Digamos, eso es mucho más presente, mientras es una Antioquia más profunda, más alejada, que ha tenido pues más retos desde el punto de vista del conflicto. Lo que tiene que ver con la conectividad, una Antioquia conectada y conectada entonces en vías, en medios de transporte, en que haya acceso. Realmente Antioquia es absolutamente hermosa, pero absolutamente retadora desde el punto de vista, digamos, de su extensión, de su complejidad geográfica, entonces esa conectividad y por supuesto internet, que también surge muchísimo. Lo que tiene que ver con una Antioquia que la innovación, la economía circular, el turismo, es decir, que fortalece vocaciones económicas que tiene, como la producción agrícola y pecuaria, pero que también tiene otras innovadoras y aparece mucho eso. Y con esas vocaciones productivas aparece muchísimo cuidar el medio ambiente, cuidar esa riqueza natural de Antioquia, sus ecosistemas, sus paisajes y toda esa reflexión que estamos promoviendo alrededor de la emergencia climática y cómo tenemos que abordar esa vulnerabilidad que tiene Antioquia frente al clima. Todo lo que tiene que ver con la protección, la equidad, la garantía de derechos para todos los grupos poblacionales en Antioquia, que somos indígenas, afros, pero también mujeres, víctimas, niños, niñas, que todos tengamos ese lugar en el que podamos ser felices, podamos vivir plenos, libres de miedos, con todas las libertades, eso es muy importante desde el punto de vista como de todos los colectivos. Y hay un tema muy importante finalmente que es la educación. A ver, a ver, tenemos 85 mil ideas y proyectos en una plataforma, yo les estoy diciendo los temas que más se repiten, pero hay muchos, muchos frentes de trabajo. Ese último que quisiera, porque el tiempo en televisión es así, ellos me invitan poquito, es la educación, la educación superior y esa posibilidad de que nuestros jóvenes puedan puedan completar su proyecto de vida en los territorios, puedan hacerlo en las zonas que son más alejadas, que son rurales y que la formación en educación superior no implique necesariamente trasladarse a vivir unos años en Medellín o en el área metropolitana, con lo complejo que eso puede ser para muchos jóvenes, sino que puedan como desarrollar su vida completa de formación superior y de también vocación productiva en sus territorios. Sí. Directora, usted mencionó en su respuesta un tema por el cual lo voy a preguntar, pero para que profundicemos. Antioquia declaró la emergencia climática en 2020. ¿Qué tanto está en la agenda, sobre la mesa, la emergencia climática y los asuntos de sostenibilidad, esos proyectos, la comunidad, qué tanto se ha sensibilizado por este asunto? Está totalmente sobre la mesa. Tenemos que decir que además hemos aprendido muchísimo de los colectivos ambientales, de los líderes y lideresas sociales que trabajan con nosotros para hacer un diálogo de saberes. Yo sé que ustedes conocen que con la emergencia climática se creó un comité científico para que asesorara al gobierno de Antioquia en algunos temas importantes, porque son temas complejos, o sea, cómo abordar y revertir estos procesos de avance del clima y de la vulnerabilidad que tenemos frente a estos cambios. Y hay un diálogo de saberes hermosos con esos saberes locales, cuando las personas nos dicen, mire, esto es lo que deberíamos hacer y estas son las innovaciones que deberíamos poner en agrotecnología y estas son las decisiones que debería tomar el gobierno. Entonces, creo que hay una gran movilización en Antioquia alrededor de la necesidad de entender que las acciones de la emergencia climática, las que tenemos que afrontar para abordar la emergencia climática son realmente urgentes, que eso tiene un sentido de urgencia, pero que además dentro de la Agenda Antioquia 2040 incluimos un pilar y ese pilar al principio se llamaba sostenibilidad. Y en el diálogo con las personas nos dijeron, se tiene que llamar regeneratividad, porque no puede ser mantener el status quo de lo que tenemos ahora, no es suficiente la sostenibilidad. Tenemos que abordar un proceso de regenerar los sistemas territoriales, de recuperar biodiversidad, de recuperar nuestros ecosistemas marinos, muchos hacen de recuperar la calidad del aire, que en el Valle de Aburrá siempre es un reto. Entonces, ha sido muy formador. Esto ha sido un proceso de aprendizaje espectacular. Las personas están muy comprometidas. Recuerden que yo les decía reconocernos, es importante, es decir, tener como una línea de base donde estamos, proyectarnos, qué soñamos y finalmente comprometernos. Es el punto que hace que esto sí pueda funcionar y el compromiso de las personas ha sido invaluable. Directora, ese es un punto clave, ese compromiso, pero también la apropiación de esa Agenda 2040, porque usted nos habla de 85 mil ideas que ya han expuesto los antioqueños en la Agenda 2040, pero hablar de cumplimiento es donde se requiere esa apropiación. Así es. Esto es un plan. Yo siempre tengo que hacer estos recursos metodológicos. Vamos a tener un plan estratégico y ese plan estratégico va a tener una visión, unas metas para Antioquia, para sus indicadores, que además son concertadas y todos vamos a avanzar hacia allá. Va a tener unos programas y proyectos y va a tener una formulación del sistema territorial. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a saber sobre las vocaciones productivas, de los territorios en relación, del equilibrio que necesitamos tener, de las infraestructuras que debe haber en unos y otros para que seamos sistema. Entonces, vamos a tener todo esto y, por supuesto, un sistema de seguimiento y evaluación y unos indicadores que puedan mostrarle a toda Antioquia cómo avanza ese proceso y que permitan que otras personas puedan hacer control. Anote estas palabras. Repoblación de territorios. Se acordará de mí que en 20 años vamos a volver a los territorios, vamos a volver de ese Medellín que ya va a estar conurbado, la gente va a querer volver a los pueblos. Y eso que ustedes están diciendo ahora, que va a estar gratamente encontrado, donde los chicos de los pueblos están formando, tenemos que pensar en unos pueblos que van a requerir más vías, más infraestructura. Pero Antioquia en 20 años, sin duda alguna, va a volver a recorrer los territorios. Ir a un San José de la Montaña donde está viendo la gente, ir a una Armenia Mantequilla a disfrutar de ese clima, ir a un Peque. O sea, eso nos va a pasar en 20 años. ¿Lo han pensado? Eso nos está pasando desde ya. Y es que con el contexto de lo que pasa con la pandemia, es natural que pensemos quienes vivimos en aglomeraciones urbanas tan densas como el Valle de Aburrá, bueno, qué otras opciones hay, otras posibilidades y valorar menos densidades, el aire puro, más espacio, lo que es natural a otros procesos. Entonces, yo creo que Antioquia es un sistema que debe estar en equilibrio, que está muy bien el desarrollo del área metropolitana, qué tal que no, que está muy bien el desarrollo de los territorios sin que se conviertan en el área metropolitana, no necesitamos esos procesos de urbanización agresiva, sino que tengamos un sistema en equilibrio y que la conectividad, que eso sí que tenemos que tener en Antioquia en 20 años, una absoluta conectividad de vías, de medios de transporte, de internet, nos permita disfrutar de toda esa extensión y de todo ese territorio maravilloso que es Antioquia. Bueno, directora, pues muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana, estaremos muy pendientes de esas jornadas este fin de semana en Urabá y área metropolitana. Gracias y un feliz día. Muchas gracias y como siempre hay una invitación final y es nadie se queda fuera del futuro de Antioquia.